Bueno para panáticos, ¿qué es esta fiesta que el Colegio Champañá no sabe? Y hoy, Don Fabián Pérez está con una representación folclórica, folclórica. Estamos en el folclorito del Colegio Champañá 2024. Bueno Don Fabián, cuéntenme, ¿qué región le tocó representar? Nosotros somos los grados quintos, estamos representando a la región del Tolima. Todo el colegio está representando a Colombia. Genial, o sea que nos podemos disfrutar de una muestra cultural impresionante, grande, amplia. Es una muestra cultural de un nivel, como ustedes lo pueden ver, muy alto. Entonces se invierte mucho trabajo manual, mucho de parte del colegio, de parte de los papás, de parte de los niños. Llegamos ensayando, cálculenle más de un mes, todas las regiones, disfraces, uniformes, toda la logística, comida, toda la gastronomía tolimense y colombiana. Muy rico, vea. Un trabajo de más de un mes. Muy buenos días, primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá reunidos con todas estas bonitas familias. Nosotros venimos representando el grado de quinto. Vamos a velar el contrabandista. Los maestros, ya saben, al frente, venimos a entregar un poquito de cultura y a demostrarles lo que es el folclor, el folclor tolimense, el folclor de acá, de la tierra. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Me encanta. Me dicen que ya más de un mes preparando esta presentación. Más de un mes. Muy bien. ¿Por qué esa labor, esa es la labor, esa actividad? Primero que a todos nos encanta ser participativos en todo lo que se tenga que tener en torno al aprendizaje de los niños. Y aparte de eso, apoyarlos 100% en todas las actividades que tengan, sea cual sea en la casa, en la calle o en el colegio, donde quiera que se encuentre. Entonces, para eso, como padre, es muy motivador estar aquí presente para ellos. Y lo importante para ellos. ¿Foto, foto? Claro, de una. Vamos a parar, chicos. Estamos con las mamitas que están ayudando a promocionar la cultura. Bueno, queremos saber. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Me tienes aquí? ¿Nombre completo? Sociedad de la Pava. ¿Y tú? Tatiana Molano. Bueno, cuénteme. ¿Qué tienen pensado hoy para sus hijos con esta presentación? Pues hacer la mejor representación del contrabandista, un baile de nosotros los divaguereños. Y pues hacer la mejor energía para que ellos se sientan bien y poderlos apoyar como padres, que es muy importante darles que se concluyó. Me encanta. La felicidad de verlos a ellos bailando. Gracias. Pregunta. ¿Consideran que es importante para sus hijos apoyarlos siempre en este tipo de eventos, de cultura, de promocionar estos espacios? Claro, pero esto es lo que tenemos que fomentar nosotros como padres de familias para fortalecerles, pues obviamente, todas sus emociones. Y en este caso unirnos como familia, porque esto es una gran fiesta familiar que hace el Colegio Champañano. También implicarles mucho lo que es el control. Entonces, claro, para ellos es supremamente importante que nosotros como papás también nos involucremos con ellos. ¿Nada contigo, nada contigo? No, no, no. No, no. No, no.